¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 Bueno madre, se pensarían, se pensarían que estábamos plantando, pica, a ver si no es el dock. Lesión está en 5 más o menos. Da un punto lesión. Goyo arriba. No pican estos. Gente va a jugar con tren eso. Goyo, no. El tren eso está limpio. El tren es limpio. Sí, noventa limpio. El tirado es limpio. Desde arriba. Piano. 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 Tienes que sacar. Piano. Sí, me mata Piano Hatch, ¿sabes? He's moving back Joder, drone mal Gracias, Zileth Exhalo, tío, por la sí Cuanto más me la... Más me crece One Bakery C4 en la mano, ¿sabes? One on prep, window prep Panear No van a saber que estoy aquí con un C4 en mano Así que es una cuestión de sonido esto No, esto es... No, esto es... Joder, puta, no le he oído tumbarse ¿Cómo no le he oído tumbarse? ¿Cómo nos ha muerto con esa escopeta? Es que también hay unas cosas... Pero bueno, las tardes cojonuda en el fondo Eh... ¡Ah, caro! One on smoke room One on pin 4 on the Hatch So Piano Piano is droning One pushing Piano Pushing U-Dog Two guys pushing One injured One injured, the injured Smoke room Heating up here, please C4 here ¿Qué es C4 aquí? Espera Te dije que esperaba Baja, Stairs Baja, Baja Como no subas, pulse Como no subas, pulse la ronda Bombi Y ya, blanca Otra Bendito Me parece que va a ser divertido de jugar Y poco útil Pero bueno, habrá que ver Cuando salió ¿Qué personaje era? Veimos este Todo el mundo decía que iba a estar roto Y al final es una puta basura que solo sirve para matar a Cabela No me he cerrado el castle, tú Uy, hay que reforzar bastante ¿Se han pineado? Sí, me han pineado Me contando Área de bombas en seguridad Bomba localizada pelos inimigos Proteja Tienen ace Tienen ace Y no ha matado Blanco de Daimor ¿Pero va a escopos? No lo probé Está por piano el Daimor Vale No, está fuera en Rappel Por dentro Está por en claro Tienenew ¿Me quedo sin drone? ¡Que me quedo sin come! Y el nerf a la doca Tengo los secos Vale, y uno en la puerta doble Ha entrado, ha entrado Chide, 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 Chide Puedo agarrarse de Walvan, andar arriba abajo Espera, 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 espera Ah, hay uno arriba No, ahí se lo hubiese matado al Kite Es que, meh No hay problema Oye, la RAM esta, ¿no? Nos ha salido lista la RAM He entrado cocinio No hay ataque Fuerte de pastelería No hay problema Una bomba fue organizada Pelos enemigos Hackeó cámara Está ahí en la brecha del lado izquierdo En la brecha del lado izquierdo El lado izquierdo está en la brecha Tengo yo al lado izquierdo Ah, el defuser No hay problemas No hay problema Si no neg collectively Un agente enemigo En prepepe Encima la puerta Madre mía Jugando con las flashbacks Pues mira Para empezar tío Fuce De los rojos Vale En ataque En defensa Kapkan IQ También en ataque Joder que susto IQ es esa de ahí Por ejemplo Esos para empezar Están muy bien Rook y Doc Que son muy sencillotes Porque si que habrá Que este shooter Es bastante más exigente Que cualquier otro shooter Entonces No se yo este rapper Entonces para ir Acostumbrándote A las formas de disparar Y demás Esos van guays Este que estoy jugando Yo también está chulo Para cuando empiezas A A jugar En plaza En pilares En biblioteca Ahí la Zami Vamos a ver Si la sacamos Y la Ella también En pilares Cambia tus cascos No es que se me ha quedado Sin batería Joder Joder No es que se le doy ronda Tío Ahora se puede coger piano Vale se subirá por blancas Ahora Vamos a ver si lo podemos pillar O que dice ¡Suscríbete! Desativador pronto y activado. Guay, piano, piano. Piano, behind you, bro. Esto no se entera. Bro, oh my god. Uff. El desativador fue destruido, la misión falló. Tengo que sacar yo al de piano, sacar yo al de blanca, sacar yo... Me cago en la puta. Lo único que tiene que hacer era plantar y mirar una pared. Y mira mal. Muy bien. Pues ya está. Blitz is inside. Te digo yo. Bueno, no se, da igual que esté muerto. Eh, piano, piano... Smoke. Puta C4 here. No, inside, pin 4. Pin 4, bro. Top red, top red, top red, holding you. No, he moved, he moved, pin 4. He's moving to piano. And below, below and piano. Piano holding you. Pin 4, right on pin 4. Try to kill Ace. He's moving white. He's moving white. He's in bathroom. Rotation. Batroom. ¿A qué dispara? El tío, con quién coño estoy jugando? Yo no sé, es que sí, yo no sé, no sé muy bien. Cómo está el elo en este juego. Es que soy muy frustrante este juego, eh. ¡Suscríbete al canal!